¿Por qué es importante chequearse uno mismo? ¿Por qué es importante chequearnos por dentro, chequear nuestra mente? Porque a veces podemos sufrir de psicosis, aunque no lo sepamos. Podemos tener ciertas señales de comportamientos anómalos en los que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero creamos unos hábitos que realmente no nos hacen un bien para todo. Y es que recordemos que la psicosis es una enfermedad mental que globalmente se sufre y que sobre todo sufre más las mujeres que los hombres, pero que en ambos sexos produce un daño irreversible. Hay personas que están o que tienen señales psicóticas, aunque no lo sepan, y esto se adquiere a que con el tiempo, las experiencias, evidentemente, la infancia, el entorno, sobre todo la genética, ha tenido mucho juego para influir en la vida de estas personas en las que luego se les ha diagnosticado una psicosis. Vamos a descubrir unas cuantas señales que nos indican de que podemos tener psicosis y de que realmente, pues, bueno, podemos necesitar tratamiento médico. Bienvenidos a Lights Up. Y es que para los que no sepan qué es la psicosis, la psicosis, bueno, pues, es una enfermedad mental que lo que hace realmente es que pierdas el contacto con la realidad y manifiestas alucinaciones, por ejemplo, y bastantes delirios. Además, tú, básicamente, es como tus emociones están arriba-abajo, es como que estás todo el rato, pues, que estás contento, por ejemplo, triste, enfadado, alegre. Entonces, esto también entra dentro de un desorden de personalidad, un desorden bipolar. Y dependiendo de qué casos, hay casos en los que, bueno, por desgracia, hay unos trastornos muy importantes, muy fuertes, y esto a veces te lleva a la esquizofrenia. Recordemos que hay personas que no nacen con esquizofrenia, pero que la van desarrollando con un tiempo, bueno, por una serie de eventos en sus vidas que les ha marcado y que les han sido seres eventos traumáticos, ¿verdad? Es importante entender esto. Pero también es importante entender que todos, o la mayoría de las psicosis, tienen, bueno, tienen solución. Pero hay que entender que tenemos que mirar realmente señales, señales de que realmente, pues, eso está sufriendo un poco o estás desarrollando psicosis. Una de ellas sería la irritabilidad, por ejemplo. ¿Os habéis dado cuenta de que hay días que estáis irritados? Hay días en los que, bueno, no sé, uno está como que todo le molesta a alguien, uno no quiere saber nada del vecino, le molesta a su propio cuerpo. Por supuesto, le molesta cualquier cosa que le rodee porque no está a gusto. Es una pérdida de control. Realmente, cuando tiene una reacción, tiene una reacción más exagerada. Y posiblemente esta persona esté sufriendo, no solamente de psicosis, sino sinceramente esté teniendo problemas, tanto mentalmente como en la vida. Recordemos que estos problemas nos pueden derivar tanto a, bueno, consumir drogas, consumir alcohol, que es lo peor de todo. Hay muchas personas que consumen alcohol y son psicóticas y no lo saben. De hecho, se van viviendo más y más y esto les produce aún más pensar en el problema que tienen o en el isu que tienen y sentirse realmente culpables, guiltis, además de que se sienten personas que no manifiestan realmente, manifiestan realmente que están amargados. Entonces, es importante entender esta señal. La señal de la irradarquidad. Hay otra señal que se sufre mucho y que está sufriéndose globalmente y es que es la paranoia. Sí, hay muchísima gente que manifiesta paranoia. Bueno, el hecho de que tú realmente manifiestes paranoia también es un derivado de la psicosis y todo esto empieza en tu cabeza con esas ideas y con esas memorias malas. A la final es como que tu mente te está hablando. ¿Se ha pasado alguna vez? Que vosotros queréis hacer una cosa pero vuestra mente os dice otra y estáis paranoicos porque pensáis que escucháis voces. Además, piensas que lo escuchas y además, no sé, piensas también que, no sé, que hay alguien por ahí viéndote. Y eso ya llega a la escenofrenia. Esto hace que tus facultaciones vayan rápidas, ¿verdad? Y hace que hables muy rápido. Sí, porque tu corazón va acelerado así que tendrás que hacerlo todo rápido. Sudas y todas estas cosas. No, pero en serio. Es muy importante mirarse la mente. Y es muy importante entender que si crees que tienes paranoia, que si crees que te sientes solo, que si crees que realmente hay algo que te molesta, bueno, pues consúltalo con el médico. Porque la psicosis es algo importante. Y si se cuida a tiempo, realmente, bueno, pues, puede mejorar tu vida. Otra de las señales es un declive o realmente no rendir tanto como rendías antes. ¿Te ha pasado alguna vez que rendes menos de lo que rendías antes? De que vas haciendo el trabajo y realmente parece que no te cunda. Parece que estés perdida. O perdido. Es que el tiempo es muy importante cuando desarrollas una psicosis también. Básicamente porque te sientes más cansado. O cansada. Estás exhausta. No te da tiempo a nada. Simplemente, en fin, no sé, es como si tu cuerpo te pesara. Es como si tu mente pusiera excusas para no tener que seguir. Es como si tu mente pusiera excusas diciéndote que no estás satisfecha con lo que estás haciendo y por lo tanto no lo haces. Y no lo haces por eso. Porque te sientes cansado. Exhaustado. Y a veces quieres hacer todas las cosas. 50.000 cosas de las que antes podías hacerlas perfectamente sin ningún tipo de problema. Te está costando la vida. Te está costando realmente el tiempo. Te está costando pensamientos. Quedarte parado. Quedarte parado simplemente mirando el teléfono. O quedarte parado simplemente, pues eso, mirando simplemente al aire. Esta señal la tiene mucha gente. Habéis ido alguna vez por la calle o os ha pasado a vosotros mismos, por ejemplo, de que vais andando por la calle o por algún sitio. Desde la calle, desde la calle, ¿no? Y habéis visto a una persona que de repente se queda parado. O los niños. A veces los estás hablando y se quedan parados. Es como que... Evidentemente por los niños es diferente, ¿no? No es una psicosis. Pero es más o menos algo parecido cuando somos más adultos, ¿no? El quedarte parado pensativo. Pensativo en algo que ni siquiera ha pasado. En algo que ni siquiera ha sucedido. Pero tu mente está ahí. Dándote a ver esa película en la que tú ni siquiera sabes cuándo ha empezado. Ni siquiera sabes de dónde sale esa película. Sale de tu inconsciente. Perdón, subconsciente. Sabéis que me equivoco, chicos. Otras de las razones por las que también... O las señales que podemos ver que estamos psicóticos y que no nos estamos dando cuenta porque realmente llevamos una clase de vida que no nos permite. Y esta es la pérdida de motivación. Y con esta debemos de tener mucho cuidado. Básicamente porque cuando nosotros sentimos que tenemos motivación para hacer las cosas, sentimos que queremos tener nuevos proyectos, nuestros pensamientos, la desmotivación nos viene. Y es que lo que hace es comernos lentamente. Empieza como que, bueno, te sientes un poco mal. Así que, bueno, quieres descansar. Ese descanso te lleva a que puedas dormir. Ese descanso te lleva a que no quieras interactuar con la gente. A que estés desmotivado. A que no quieras salir de tu cama. A que no quieras escuchar absolutamente al mundo. Y eso te lleva a la siguiente señal, que es el aislamiento social. Si os dais cuenta, en muchas partes del mundo se conoce como que hay mucha gente que realmente le gusta estar aislada y le gusta estar solo. No confundamos. Está bien si tú quieres estar solo para tu crecimiento personal. Está bien si, bueno, quieres estar solo simplemente porque te apetezca. Pero cuando pierdes la habilidad de interactuar con los demás, cuando tienes... Bueno, vamos a decir que no tienes amigos porque no quieres.